Dentro de las actividades organizadas por la Viceconsejería de la Mujer para celebrar el Día Internacional de la Mujer, el área que gestión Isabel Moreno y Melilla con Bici, se han unido para llevar a cabo una pedalada para hacer más visible el papel de la mujer en la sociedad melillense. En este sentido, Isabel Moreno ha destacado que, a pesar del viento, muchos melillenses se han acercado a la Plaza Multifuncional de San Lorenzo para participar en esta iniciativa. Para ello, desde la Viceconsejería se han repartido camisetas conmemorativas de este día para que durante la pedalada por la mujer puedan verla los ciudadanos. Esta es una, esta concretamente, que parte de la Plaza Multifuncional, es una colaboración que hemos hecho desde la Viceconsejería de la Mujer con Melilla en Bici, que como sabéis cada mes programa una pedalada. Esta, bueno, es la pedalada por la mujer. Hemos hecho desde la Viceconsejería de la Mujer unas camisetas conmemorativas de este evento y la idea es que, bueno, más allá de esta pedalada sigamos viéndola por toda la ciudad y es muy positivo cómo se está volcando la ciudadanía, porque ya estamos viendo que, pese al viento con el que estamos contando hoy, no paran de aparecer ciudadanos que quieren participar de esta iniciativa. Por su parte, el portavoz de Melilla con Bici, José Luis Villena, ha resaltado que esta es la pedalada número 66 y que, al organizarse por el Día Internacional de la Mujer, se trata de un homenaje para todas las mujeres. Además, ha informado de que en breve comenzará la iniciativa de Bici Escuela para trabajar todos los fines de semana con las mujeres, que cada mes colabora con la pedalada de Melilla con Bici. Entendemos que es una pedalada muy importante, no es una pedalada más, porque la mujer está invisibilizada en muchos ámbitos en Melilla, está centrifugada del espacio público y entendemos que es un momento muy importante para que sirva al tiempo de homenaje, al tiempo de festividad, pero también de reivindicación, ¿no? De que la mujer tiene, en la medida de las posibilidades, que poder salir mejor a la calle, que tener más posibilidades de conciliación de la vida familiar con la vida profesional, con la vida laboral, con la vida familiar y que los hombres también colaboren más en ese sentido.